Muy buenas noches amigos, sean bienvenidos a otro capítulo más de Creepypastas no tan conocidos, esta vez con el capítulo número 56, el cual espero sea de su agrado. Sin más comenzamos con las historias de terror de este mes. Hola nuevamente amigos, ya un mes sin historias de terror. Espero que disfruten lo que les ofrecemos el día de hoy, mi historia es la más larga. Comienzo. Odio injustificado. Caracas, Venezuela. Año, 1982. Mes, Julio. Día, 8. Departamento Policíaco de la Policía Metropolitana. Caso número JF-2265. Descripción del caso. Homicidio de primer grado en la casa del Sargento Pineda. Víctima. Señora Clara Pineda. Mujer, 35 años. Sin antecedentes médicos ni criminales. Descripción de la muerte. Múltiples golpes de un objeto con características duras, cilíndrica y robusta en toda la área izquierda y frontal del rostro. Fractura mandíbula y craneal. Aparentemente, se le siguió golpeando a la víctima aún después de la muerte de ésta. En los cortes producidos por los distintos golpes se encontraron astillas de madera. Aparente objeto asesino. Se encontró cercano al cadáver un bate de béisbol ensangrentado. Descripción del caso. Muerte de esposa y madre de dos hijos. La señora Clara Pineda, su esposo, el sargento de la Policía Metropolitana, salió rápidamente a realizar algunas compras para el cumpleaños de su hija Jessica que sería el día siguiente. Los dos hijos tienen edades diferentes, las cuales son. Daniel, primogénito, varón, 8 años. Jessica, hembra, 7 años. Sospechoso victimario. Daniel. Testigos. Ninguno. Pruebas. El bate contenía las huellas digitales de Daniel, aunque puede que pertenezca Jessica por tener detalles rosados, única persona además de la madre y la hija en la casa. Prueba relevante. Encontrado video casero sobre la muerte de la madre. Al consiguiente de este caso se presentará las interrogaciones a diferentes personas administradas por un detective del C, I, C, P, C. Hija. Al parecer en la interrogación informal y rápida realizada a la hija, tenía un aparente estado tranquilizado. Al preguntarle sobre lo que había sucedido a la madre respondió que no sabía, que lo único que vio fue a su mami, sangrando mucho en la cama. Luego llamó a papi, por lo cual este llamó a la policía a medida que se acercaba rápidamente a la casa. La niña Jessica fue llevada a primeros auxilios a asegurar si contenía heridas, o por el aparente estado tranquilizado podría haber sido violada. Negativo. La joven está perfectamente saludable físicamente. Vecinos. En la calle donde estaba la casa, se le interrogó a los únicos vecinos que pudieron escuchar algo. Los cuales eran las casas a la derecha e izquierda de la casa del asesinato. No escucharon absolutamente nada, ninguna de las dos familias. Padre, Sargento Jonathan Pineda. El sujeto se encontraba altamente inestable, por el estado agresivo que éste tenía por la muerte de su esposa, seguramente contrajo un shock hostil, se calmó al sujeto y se le hicieron preguntas en otra ocasión. Misma información, salió a comprar y recibió la llamada de su hija. Llegó primero que la policía para poder revisar el estado de sus hijos y esposa. Daniel. Este informe será de un carácter intenso y totalmente citado, la información de éste será relevado más adelante en el informe. Métodos a proceder. Por lo visto el joven Daniel contenía gotas de sangre de la madre en ropa y manos. A simple vista, se le notaba de un carácter ignoratorio, no decía ni una sola palabra de lo que fuera que se le haya preguntado. Como el único sospechoso posible, fue enviado a un pequeño psiquiátrico local, donde más tarde se le harían preguntas al mismo. Descripción del video. La siguiente descripción ha sido realizada con el mayor detalle posible, el video está anexado al caso. Así que si por algún motivo externo es necesitado, se encuentran algunas copias en el apartamento. El video inicia simplemente con el joven Daniel sentado al lado de su madre, la videograbadora estaba montada en un trípode, la madre al parecer estaba durmiendo placenteramente, seguramente como un descanso de los arreglos realizados para el cumpleaños de la hija, el joven sale de foco después de acariciar a su madre, después de unos cuatro segundos se escucha un sonido de levantamiento seco del suelo. Luego de esto un golpe brutal se nota en la cara de la madre, lo único que se puede ver es como, la madre es golpeada y al bate agitándose. Al segundo golpe, la madre empieza a escupir sangre y se le nota la cara levemente destrozada, al tercer golpe la tiene aún más destrozada y un intento por gritar, es acallado por un golpe aún más fuerte del bate, del cual se puede ver como escupe la madre después de este, dos o tres dientes rotos. Al quinto golpe la madre tiene la cara totalmente destrozada y se escuchan sus leves sollozos y lloriqueos, seguido de un, ¿por qué? Al sexto golpe sale una pequeña explosión de sangre seguramente por el aplastamiento del pómulo izquierdo y el ojo ocular, al séptimo le fractura y casi retira a la mandíbula inferior, luego al octavo va directo al cráneo y luego de dos golpes más lo revienta suponiendo que al sexto quedó inconsciente, con estos últimos tres terminó muriendo. No obstante, los golpes continuaron por un minuto pero con menor fuerza. Entrevista con Daniel. En el psiquiátrico se le cuestionaron una serie de preguntas de las cuales tardamos aproximadamente un año, hasta que finalmente pudiera decirnos unas palabras. Grabación del investigador del C, I, C, P, C, Luis Hernández con la especialista psiquiátrica Andrea Parra. Hola Daniel, ¿cómo estás? Sé que seguramente no quieras hablar con nadie, mucha gente está preocupada por ti. ¿Por qué no hablas? Daniel, ¿por qué le hiciste eso a tu propia madre? ¿Sabes qué le hiciste verdad? Sí. El investigador se sorprendió bastante, pero con su experiencia, no se le podía notar facialmente hablando. Ok Daniel, si sabes lo que hiciste, deberías saber el por qué lo hiciste, ¿no? ¿Serviría de algo? Pues sinceramente sí, ayudaría a darnos respuestas, principalmente a tu padre, él está muy preocupado por ti, tanto que está afuera en el recibidor del psiquiátrico con tu hermana. Así que, ¿por qué no me dices la razón de el por qué lo hiciste Daniel? Después de diferentes y variadas preguntas el joven se negó rotundamente a cooperar, por ahora se niega a responder alguna pregunta, la especialista psiquiátrica al parecer piensa que los distintos tipos de trastornos de personalidad, esquizofrénico y catatónico, hacen del trabajo una tarea casi imposible. El caso al parecer está estancado, y sin ningún tipo de remedio. Cerrado. Tipo de información. Extraoficial, detective privado, contratado por la familia de la señora Clara. Año, 1997. Mes, agosto. Aquí el detective privado Miguel Esgambati. A continuación conseguirán mi bitácora escrita por mí sobre el caso JF-2265. Gracias a algunos colegas que tengo en la policía metropolitana he conseguido finalmente una recopilación de la información del caso, al cual, la familia de Clara niega en secreto que el victimario sea Daniel Pineda de tan solo ocho años, el por qué es en secreto, es porque el sargento Pineda alcanzó poder y podía desvanecer el caso fácilmente, atacarían cuando consiguiera pruebas irrefutables de que el cometiente del crimen no fuera Daniel. Por lo que he notado referente a la copia del video que conseguí, es que, el niño aparece fuera de foco, no se ve si en realidad es él el que apalea a su madre, aunque con las pruebas encontradas en su ropa, y que según la coartada del padre, y confirmada por los vecinos que escucharon la puerta del garaje, que el hijo y la hija eran los únicos en la casa, no existía ninguna entrada forzada y que estaban todas con seguro. Tampoco encuentro una causa aparente a la muerte de la mujer, además de claro, ser esposa de un policía respetado. Seguiré con el caso al siguiente día. Me parece altamente impresionante que un pequeño niño podría haber hecho esto. La verdad, aunque esté afectado psicológicamente, me parece una falsedad, esto es algo que no ha pasado anteriormente en este país. Continuaré preguntando a los vecinos si recuerdan algo, si consigo no respuestas relevantes, citaré a un café al investigador del C, I, C, P, C, Luis Hernández. Finalmente obtuve respuestas de los vecinos de la derecha de la casa, me dijeron que recordaron escuchar la puerta del garaje, pero que nunca escucharon algún auto arrancando. Con esta simple información, el caso puede tornar como sospechoso al padre, seguiré tratando de conseguir alguna respuesta del señor Luis Hernández. Le comenté sobre la información que había conseguido, le pareció algo controversial pero luego de una pequeña meditación, se dio cuenta que tenía cierta coherencia, ya que al mencionar que el padre estaba en el recibidor del psiquiátrico, el joven Daniel dejó de hablar lo poco que habló. Como va el caso, puedo conseguir pruebas, estoy muy entusiasmado, llamaré en la mañana a la familia de Clara para notificarles la buena noticia. También, iré al psiquiátrico para ver si con algo de paciencia consigo alguna respuesta del joven Daniel. Periódico El Nacional. Caracas, Venezuela. Reporte de muerte de Miguel Esgambati. Aparentemente fue baleado en su casa, también esta misma fue saqueada. Recibió en total 12 disparos de bala. Noticiero Benevisión, Caracas, Venezuela. Se han encontrado varias pruebas enviadas hacia nuestro noticiero de un emisor anónimo. Muestra que el caso de la muerte de la madre y esposa Clara Pineda a manos de su hijo Daniel, es una farsa, ya que, el verdadero victimario es el sargento Jonathan Pineda, está en custodia en este momento sin derecho a pagar fianza. En cinco días estará citado al Tribunal Supremo de Justicia. Le estaremos comunicando, hasta otra entrega. Tranquilamente Jessica se acuesta cómodamente en su cama, las molestias que rondaban su casa, se habían acabado aunque sentía una leve necesidad de algo caliente por el frío, se levanta plácidamente y va a la cocina por una taza de chocolate caliente, la prepara, se va a la sala y prende la televisión, deleita cada segundo en el que prueba su chocolate caliente, al terminarse, apaga la televisión, lava y coloca la taza en su lugar correspondiente, va camino a su cuarto y al llegar, vuelve a acostarse en su cama. Ya en ella, piensa, piensa que orgullosamente, realizó el crimen perfecto. Interesante historia Cristóbal, aunque creo que la mía será mejor, pues contiene más misterio, espero que les guste. El bulto en el pasillo Ya estábamos a nada de llegar, habíamos tomado el último camión que nos llevaría a la casa de mi amigo Marcos, durante 15 minutos la algarabía que se suscitaba en el camión por unos hombres que recién salían de un jolgorío, me había provocado un terrible dolor de cabeza, al punto que lo único que quería hacer era dormir, pero mis pensamientos fueron sacudidos por mi compañero que me jalaba del brazo para que bajáramos del camión. Era la última parada de este, antes de entrar a la carretera para ir al pueblo Z, por lo que nos hallábamos en los límites de la ciudad, Marcos había escogido este lugar por lo económico de la renta. Inmediatamente nos dirigimos con paso apresurado a la casa de mi amigo. Una vez que llegamos a las afueras del inmueble, mi compañero de transporte se dio cuenta de lo distanciado que estaba, por lo que hizo un gesto de aceptación respecto a la reunión amistosa que habíamos hecho dos días antes, para decidir a casa de quien debíamos ir para cumplir nuestro libertinaje de alcohol y juegos de naipes. Tocamos la puerta y nuestro amigo Marcos nos dejó pasar, después de cumplir los protocolos sociales con otro amigo que se encontraba ahí también, los cuatro nos sentamos alrededor de una pequeña mesa café que había en el cuarto, este era lo bastante grande para que se colgaran tres hamacas además de la cama que estaba en medio, siendo esta habitación la más grande en toda la casa, pues esta no tenía más que cocina, baño y el cuarto de mi amigo. Les explicaré brevemente como estaba la construcción de la casa, pues es fundamental que crean lo que vi esa noche. Como les dije antes la casa solo constaba de tres habitaciones además de un limitado pasillo que conectaba a todas estas. La puerta por donde entramos era la de la cocina, además de que esta habitación contaba con otra puerta trasera que conectaba a un reducido patio. Desde la cocina uno entraba al pequeño pasillo del cual a unos 5 metros al fondo se encontraba el baño y a unos 3 metros a la izquierda la habitación de mi amigo, por lo que la luz de la luna entraba a través de una pequeña ventana redonda en la parte más alta de la pared del pasillo. Estando sentados ya alrededor de la mesa y después de platicar por un breve momento las dificultades para llegar hasta la casa, mi amigo Marcos se fue a la cocina y regresó con cuatro vasos y una botella que contenía alcohol. Yo me rehusé a tomar, pues mi dolor de cabeza no había cesado y la somnolencia seguía presente, por lo que les dije a mis compañeros de juerga. Creo que esta noche no tomaré más que refresco, tengo ganas de jugar naipes y prefiero hacerme de unos cuantos pesos a quedar dormido en 20 minutos. A mi otro amigo Armando le brillaron los ojos. Ah, pero que cobarde me saliste. Respondió mi amigo Carlos con el que había viajado en el camión. Vinimos a tomar y a jugar naipes para mofarnos de la vida y tú. No lo molestes. Respondió Armando, quien en ese momento creí mi defensor. Así tendremos más para nosotros. Dijo burlonamente. Marcos no hizo más que pararse de nuevo y traer una botella de refresco, la cual yo muy amablemente acepté, y después de llenar mi vaso con algo de dejadez, mi amigo se dispuso a hablar de nuevo. Bueno señores, ya estamos todos listos y solo nos resta repartir las cartas de naipes para jugar. Joder. Dijo Carlos muy entusiasmado. Velas repartiendo de una vez que esto va a durar un buen rato. Muy bien, entonces ¿con cuánto abrimos el primer juego? Preguntó mi amigo Armando en tono de jugador profesional. Y así nos pasamos varias horas. Mientras jugábamos, fuimos recordando anécdotas, unas buenas y otras que me dejaron algo ruborizado, a mis amigos ya les había hecho efecto el alcohol y cualquier estupidez que uno hubiera hecho antes en su adolescencia y que otro estaba relatando era motivo de burla para todos los presentes. Así se fue consumiendo la noche, el alcohol, mi refresco, y el dinero. Eran ya casi las 3 de la mañana cuando todos decidimos irnos a dormir, muy pesadamente mis amigos se levantaban mientras Carlos corría la mesa para dejar espacio a las hamacas, cada quien fue colgando la suya aunque yo terminé colgándolas todas, pues mis dos amigos no podían ni mantenerse en pie por el efecto del alcohol. La habitación solo contenía una ventana que aunque era grande en tamaño y dejaba entrar el fresco de la noche, el calor producido por 4 seres vivos era mayor, por lo que le propuse a Marcos dejar abierta la puerta del cuarto para que entraran libremente las corrientes de aire, pues yo dormía pegado a la puerta. Al minuto de darme un si vacilante pues el sueño ya le ganaba, todos mis amigos quedaron rendidos cada quien en su hamaca y el anfitrión en su cama, y después de que me dispuse a apagar la luz y acostarme, entré en un sueño bastante ligero. Ahora bien, les relataré qué pasó luego. Inmediatamente que me acosté, caí en un estado de vigilia, pero cada vez que Marcos roncaba, mis ojos se abrían automáticamente y luego caía en el mismo estado. Estuve así no sé por cuánto tiempo, una persona pierde la noción en estos casos, puede que sienta que ha dormido por horas, pero en realidad han pasado unos minutos y viceversa, aunque uno siempre se siente cansado, hasta que finalmente pude conciliar un sueño relativamente profundo. No sé qué hora era cuando desperté, aún no he podido precisar la razón de este hecho, pero cuando lo hice todos estaban durmiendo, o al menos eso me dio a entender el silencio que reinaba afuera en la noche, y los intensos ronquidos de mi amigo. Durante un instante me quedé visualizando el techo en un intento por conciliar el sueño de nuevo, al ver que había fallado en mi empresa, cerré los ojos y traté de pensar en casi nada, pero luego me arrepentí porque mis pensamientos se pusieron a divagar como en todas mis noches de insomnio. Habiéndome dado cuenta de esto, decidí levantarme e ir a inspeccionar la calle, me he llevado gratas y raras sorpresas al mirar a esta por la madrugada. Cuando al abrir los ojos y girar mi cabeza, vi que alguien estaba en el pasillo e inmediatamente todos mis sentidos se concentraron en este. Yo estaba escasamente a un metro del pasillo, mi hamaca alindaba con la puerta, y la persona estaba en medio de este, aunque solo alcanzaba a ver su cuerpo y sus brazos, hasta ese momento era todo lo que percibía de la persona puesto que, desde que me había despertado no cambié de posición. Y entonces al mover la cabeza y el cuerpo para acercarme al pasillo, se me vino un estremecimiento, el sujeto al que estaba viendo y al que yo suponía excesivamente alto, estaba colgado, si colgado. Sus pies no tocaban el suelo, sus brazos estaban caídos y dispuestos en señal de muerte, la luz reflejada de la luna que entraba por la pequeña ventana me hacía contemplar tal escena, había perdido completamente el habla, casi no podía respirar y no puedo describir lo que sentía en el estómago en ese momento, y entonces por instinto volteé a ver a mis amigos, uno, dos, tres, los tres estaban en sus respectivos lugares, el bulto colgante, que se encontraba a dos metros de mi, me era un total desconocido, y cuando volví la cabeza hacia el pasillo, este había desaparecido. Aún perturbado y con un miedo tremendo fui a la cama de mi amigo y lo empecé a empujar mientras vociferaba groserías para que se despertara, mis tres amigos se levantaron en sincronía preguntándome que estaba pasando, yo trataba de explicarles lo que vi mientras los tres ponían cara de estupefacción, entonces Marcos se levantó y me trajo un vaso con agua. Solo entonces me senté y durante un minuto traté de ordenar mis ideas, empecé a contarles con más detalle lo que había presenciado, me miraron con incredulidad y Carlos dijo que lo más seguro era que tuve una pesadilla, los otros dos consintieron esta idea, pero yo les dije que no soñaba y que era realidad lo que había visto. Después de esto, todos nos dispusimos a dormir, no antes de cerrar la puerta, a pesar de la protesta de mis amigos, y por fin después de mucho tiempo, y muchos rosarios, pude conciliar el sueño. No pienso alargarle más la historia al escucha con lo que pasó después, en resumen nunca volvía a la casa y mi amigo se cambió de residencia, pues me contó que por las noches siempre oía como le tocaban la puerta de su habitación en intervalos de tiempo, vaya a saber el escucha lo que era, solo resta decir que ahora siempre duermo lo más alejado de la puerta de mi habitación. Y procuro tener un rosario en la mano. Ahora es mi turno, quien trae las mejores historias. Y hoy traigo lo que parece ser una leyenda urbana de Perú, espero que la disfruten. PISADAS DE SANGRE Últimamente, esta leyenda urbana se ha hecho muy popular, ya que hay muchos testigos que afirman haber vivido esta traumática experiencia, y según reportes de la policía muchos desaparecidos. He recolectado algunos testimonios reales. Abril 1998, Lima, Perú. Venía del instituto, cansado, y sin ganas de hacer nada más que tirarme a la cama y dormir hasta el día siguiente, pero tenía que hacer un trabajo y no podía tomarme el lujo de descansar. Me quedé cerca de cuatro horas sentado frente al computador tratando de terminar a tiempo, cuando no pude más y caí dormido encima del teclado. Sin embargo un fuerte ruido en la cocina me logra despertar y solo me queda ir a revisar. Por ese tiempo cabe aclarar que yo vivía solo y escuchar ruidos en casa era cosa común para mí, pero este ruido era diferente a cualquier cosa que había escuchado, al principio pensé que se habían caído todos los platos de mi cocina, pero al ir a ver no había nada fuera de lo normal, tan solo un aroma a rosas, cosa extraña ya que no tenía ninguna, mas no le tomé importancia y volví al computador, a tratar de terminar a tiempo. Días después, le conté este extraño suceso a mi mejor amigo Miguel que solo me dijo que había sido una alucinación por el cansancio y que mi cerebro me jugaba una broma. Sin tomarle más importancia volví al día siguiente a mi casa, cansado, pero esta vez sin ninguna ocupación pendiente. Pero, al entrar, un fuerte olor a rosas invadió mi nariz, era un olor que nunca había olido antes, digo, yo había olido el aroma de otras flores pero ninguna como esta, tenía, un olor muy fuerte por así decirlo. Sin tomarle mucha importancia fui directo a mi habitación, pero el olor también había logrado entrar ahí. Pasada unas horas ese aroma a rosas comenzó a transformarse en un olor putrefacto, parecido al que tienen los animales muertos en estado de descomposición. No podía soportar este olor, y fui a averiguar de dónde provenía, llegué a la cocina tapándome la cara con el antebrazo y entrecerrando los ojos, fue ahí entonces, cuando pude ver un rastro de sangre en forma de pisadas que daba la azotea, salí corriendo lo más rápido posible y sin pensarlo dos veces salí de mi casa sin rumbo fijo, para finalmente llegar a un hotel barato y pasar la noche allí. Al día siguiente le conté de lo sucedido a Miguel, y él me dijo que si podía pasar la noche en mi casa para ver de qué trataba este asunto. Desde que conocí a Miguel sabía que él no creía en este tipo de cosas, por lo que no noté rara su petición y le dije que sí. No había querido volver a mi casa desde la otra noche, así que los dos entramos y no notamos nada extraño, excepto ese olor fétido que inundaba todo el lugar. Le mostré el cuarto de huéspedes y supuse que no tendría problemas en acomodarse e instalarse. Pasadas unas cuantas horas, tres para ser exacto, el olor fétido se hizo cada vez más fuerte y fue cuando fui a buscarlo. Él estaba en un sueño profundo y no sabría si despertarlo o no, pero, al oír fuertes ruidos en la cocina, no tuve más opción. Fuimos a la cocina, lentamente, con pasos que parecía que nunca iban a terminar. Él vio las mismas manchas en el piso que yo vi la noche anterior y no dudó en subir a mi azotea. Lo siento, se me es difícil hablar de esto, pero bueno, como decía, subimos, yo detrás de él, no notábamos nada extraño excepto de las pisadas, claro. No, no quise subir con él, recuerdo que me dijo, ven, no hay problema, todo está normal. Hubo un breve silencio, o por lo menos no pude escuchar nada. Casi al instante, comencé a escuchar gritos, que pedían auxilio, eran de Miguel, me pedía auxilio a gritos. Parecía que se lo estaban comiendo vivo, pero, no, yo no lo ayudé, me quedé petrificado, sin aliento, incapaz de pronunciar palabra alguna, ni siquiera podía hacer algún ruido, cuando de pronto se volvieron a escuchar los gritos, fue ahí cuando salí de la casa, corrí y corrí, quise ir a un lugar donde no tuviera problemas, donde lo que acababa de vivir no hubiera pasado, pero no sucedió. Esa fue la última vez que pude ver a Miguel, luego de eso me mudé a Chiclayo y no hay día en el cual no recuerde este episodio de mi vida. Abril 2004, Cusco, Perú. Juan Ramírez cuenta. Han pasado 5 años desde lo ocurrido, pienso que esto no le debería haber pasado a nadie, ni se lo deseo. ¿Qué? No, aún no he vuelto a ir. Recuerdo ese día sábado por la noche, tenía planes con mis amigos del trabajo e íbamos a ir a una discoteca hasta el día siguiente. Ya estaba arreglado, listo para salir, solo estaba esperando la llamada de mi novia y la iría a recoger. Pero algo me detuvo, un olor a rosas que no era ni mi perfume ni el de mi novia, comenzó a invadir el lugar y fui a ver de dónde venía. Fui al patio trasero y encontré a una niña jugando en el jardín, casi no pude creer la imagen, yo no tenía hijas ni sobrinas que vivieran actualmente en mi casa, así que la escena que presencié fue horrible para mí. Me acerqué a la niña, cada vez que me iba acercando más, comenzaba a ver pisadas con sangre, pero no parecían de una niña, sino de una persona adulta. Al llegar hacia donde estaba ella, hice lo que cualquier persona en su sano juicio hubiera hecho, y le pregunté que qué hacía aquí, ella no respondió. Después de un rato me dijo que se llamaba Marta, y antes de que yo pudiera decir palabra alguna, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo, al notar que atrás de ella se encontraba un señor de edad avanzada, y descalzo, no me atreví a hablarle, comencé a retroceder lentamente pero el hombre comenzó a acercarse, al punto de estar donde se encontraba la niña, que seguía mirándome, y comenzó a acariciarle el cabello de una manera siniestra y pervertida. Le dije a la niña que corriera y ella, viéndome comenzó a llorar y el hombre, a acercarse más a mí. Salí corriendo de mi casa y no volví ahí, al día siguiente fui a la biblioteca, y comencé a averiguar acerca de niñas desaparecidas o extraviadas, para encontrarme con la sorpresa de que una niña de las mismas características de la niña que estaba en mi patio. Me di con la sorpresa de que en el año 1955 en Lima, una familia adinerada había descubierto al jardinero encerrado en el sótano con su hija, aparentemente el hombre la había violentado físicamente durante casi tres horas, hasta el punto de llegar a violarla para después matarla, según los reportes de la policía, el hombre ya había sido denunciado por acoso sexual y violación, le dieron cadena perpetua, pero se suicidó a los tres meses de haber estado encerrado. Después de esto decidí cambiar de vida y nunca le he comentado a nadie de esto hasta ahora. Estos son los dos reportes policiales que encontré respecto al tema. Y bueno amigos esto ha sido todo por esta noche, espero que hayan disfrutado las historias de este mes, que comenten el video, puntúen y si quieren suscríbanse. Sin más nos despedimos y nos vemos el próximo mes con más historias de terror. Y recuerda, hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño, pero lo que está detrás de ti, tampoco es muy amigable. Tenemos un trato, miré a los ojos del diablo mientras le esperchaba la mano, no suele ser normal que alguien sea lo suficientemente valiente como para hacer un trato conmigo. Supongo que el diablo estaba muy desesperado.